Bien, hoy no lo que se... Que se muerde que se muerde que se muerde Y el resto es nada, viene al final Es como una herida y un salto a la hora Es que yo... Quiero divertirte Que pase lo que pase No siempre podrás contar conmigo Es que yo... Quiero divertirte Que cuando te caigas te placa en los pies Estaré contigo Eee I I ¡Gracias! ¡Gracias! y la visión que no entiende y cuando te caigas te acuerdas en las guías y ya te caigas y ya te caigas y ya lo y ya lo y ya está y ya lo pide 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 y ya gilote y ya lo pide y ya te caigas lo que mata y ya lo pide y ya tỉ y ya lo pide